Vámonos con esto acompañando por acá nuestros viejones El conjunto Rienda Real, pariente Y sus amigos de Bando Santa Cruz Vámonos con esto dice más o menos Árboles de la barranca porque no han emberdecido Es que no los han regado con agua del río Florido Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar ¡Véngase, véngase! Porque lo elegante distingue por elegante record De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Para toda mi gente que nos acompañe en esta bonita noche, en esta bonita velada Y andamos a los pictógrafos de saludazo Sí, porque me ves tomando paseándome en la pradera Y lo que sí yo te aseguro que te quiero de adeberas Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré, chamaca, como sé Herman Cuerna en dos Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Con cariño para toda mi gente que nos acompañe en esta bonita noche Ahí que andamos